En mi opinión, una de las razones de la depresión prematura en la niñez, juventud y adultos en general es la gratificación instantánea en la actualidad. La razón de esa sensación de vacío, porque se está acostumbrando a las personas a una mini descarga de dopamina, con el hecho de recibir un mensaje de texto o con el recibir un me gusta en tu foto, o esperar que un video tuyo en TikTok se haga viral. Se espera ese placer tipo recompensa fácil. Esto genera que las cosas que se hagan deban tener una descarga de dopamina. Si no sentimos ese mini placer, el hacer alguna actividad no tiene sentido. ¿Cuál es el sentido de pararme a hacer ejercicio o cuál es la razón de ir a estudiar todos los días? Sumándole esto más factores de la sociedad, discriminación, bullying, falta de autoestima, debido a los estándares que la sociedad proyecta que deben tener las personas. Genera una ola de ingratificación. La gente prefiere estar tirada en la cama consumiendo contenido basura para pasar el rato, para drenar ese chute de dopamina que los hace sentirse plenos por un minuto. Y vengo a expresar mi vivencia propia y mi superación personal a través de esta hermosa saga de videojuegos, que en su debido momento cumplió un papel más allá de entretenerme y matar el tiempo, no creando en mí esa gratificación instantánea que en un pasado el mundo del gaming trató de hacer, dejándose envenenar con esta práctica de este sistema que nos quiere ver tontos y distraídos. La saga Souls evitó más bien la muerte prematura de un alma oscura, un hueco que encontró por medio de la canalización de su tristeza el camino a la superación personal, vencer sus miedos, enfrentar sus mayores obstáculos, adquirir las almas necesarias para subir el nivel en fortaleza emocional y gastar más de 100 puntos en adaptabilidad para poder rodar y esquivar esos golpes de la vida que siempre querrán tumbarte. La saga Souls iniciaría a partir del alma del propio juego, la voluntad de seguir adelante por más problemas que se te crucen en el camino. Esta voluntad no la mostraría el joven Hidetaka Miyazaki, proveniente de una familia muy humilde en Shizuoka, Japón. Él definía el estado de su familia en ese momento como pobres en recursos económicos, pero estas limitaciones no detenían el hambre de Miyazaki por la lectura, por leer e imaginar todo lo que los libros le expresaban. Debido a su estado económico, leía cualquier tipo de libros que se le toparan, su límite, la imaginación. Algunos libros eran avanzados para su edad, así que hacía uso de la imaginación para rellenar esos vacíos que dejaban algunos libros, imaginación que lo llevaría a convertirse en una leyenda en el gaming. Pero no solo eso, Hidetaka Miyazaki había visto un patrón en los videojuegos modernos, como en la vida cotidiana. Esa gratificación instantánea que ofrece la sociedad actual, había corrompido los videojuegos también, pues la mayoría de los títulos antes de la era Souls no aportaban un reto, no aportaban un desarrollo de funciones cognitivas o de memoria, no estimulaban la creatividad, la estrategia o la memoria. Al igual que en la vida real, daban una estimulación instantánea, con cinemáticas e historias resumidas en 10 minutos de animación. La gratificación era pasar el nivel para continuar con la historia a través de una cinemática. No solo eso, también se facilitaba el gameplay, porque no querrías que el jugador se estresara o se demorara pasando el juego, ya que en unos meses sacarían una secuela o una precuela del mismo juego, con las mismas mecánicas y la misma historia absurda. Esto creaba un cebo de novedad, algo que creo que vio Miyazaki reflejado en la vida cotidiana de las personas. La gratificación instantánea en redes sociales, con la facilidad de distraer con videos cortos o con el chisme del momento, o la vieja más encuerada en Instagram, con la facilidad de obtención de contenido adulto. Todo esto se ve como un patrón. Lo que era antes un videojuego que incentivaba a mejorar, para conseguir una meta concreta, se volvía una serie o película interactiva en la que tu práctica más real era sacar la tarjeta de crédito para pagar el siguiente DLC, que continuaba con la historia genérica de un juego genérico, o sacar la tarjeta para comprar un arma más rota y hacer aún más fácil el videojuego. Miyazaki se dio cuenta que las empresas de videojuegos estaban acabando con el alma de los juegos, y por ende con el alma de los jugadores. Se había perdido el valor del sacrificio y el esfuerzo por conseguir eso que aprecias. Todo tenía que ser fácil de conseguir, todo tenía que darte una gratificación instantánea, y pasar a la siguiente cosa, así sucesivamente, sin un esfuerzo por conseguirla. Para el año 2018 me había graduado de profesional en el área de la salud, había terminado una relación de años, en condiciones muy malas, me había ido al culo del mundo a trabajar, por ende me había apartado de mi familia, por casi tres años, en una carrera a la cual aún no me acostumbraba, y en la que siempre me tenía que topar con cosas fuertes, casos duros, y muchas veces ver a la muerte cara a cara. Acostumbrado a jugar MOBAs y shooters como medio de entretenimiento, tal cual como una persona que pone una serie en Netflix para pasar el estrés o el aburrimiento, yo todo un amante de los videojuegos empecé a sentir que estos mundos fantásticos y ficticios se sentían tan sosos y deprimentes como la vida que llevaba en ese entonces. Comencé a ver que mi supuesto escape ya no lo era, y que la oscuridad que me rodeaba me había alcanzado hasta allí, a mi lugar seguro. Llega el año 2021 y la pandemia golpeó al mundo con puño de hierro, muertes por doquier, familias destruidas y yo, personal de salud rodeado de muerte y desolación, no me deparaba un futuro prometedor, pensaba yo. Herdidas familiares, relaciones sentimentales fallidas, todo a mi alrededor era penumbra, hasta aquella tarde de abril en la que me sentaría en el computador a aceptar la invitación de un amigo a jugar un tal Dark Souls 2, me pidió que le cogiera el tiro al juego para que en una semana jugáramos juntos, y si gente, inicié con el Dark Souls 2, el más odiado de la saga, pero el más amado por mi corazón. El cambio de cheat, mi realidad misma en torno a los videojuegos cambió, la matrix que el mundo había creado en mi ser, un pinche juego la había destruido, mi sensación de entrar a un mundo de por sí deprimente, con un aura y una música melancólica, fue la recreación de lo que estaba viviendo en ese entonces, en la vida real. Pasé esa parte de la cueva con escepticismo, terminé el tutorial con torpeza y a tropezazos con unas mecánicas de gameplay distintas a lo acostumbrado, no podía ser un héroe indestructible, era más bien un ser frágil, el cual si cometía un error lo pagaría muy caro. Y esto con solo el tutorial, salir de esa cueva oscura y llegar a Mayula, tal vez el santuario más hermoso y deslumbrante, acogedor, hogareño que he visto jamás en un videojuego. Sentía Mayula como el lugar de descanso de mi alma, en ese momento amé la sensación que me transmitía estar ahí parado en el pueblo destruido con vista al mar, arrullado por el cálido atardecer que se ve en el horizonte. Lo que vino después fue una de las lecciones de vida más grandes que recibí de un videojuego, el morir, morir y morir y luego volver a morir me generaba mucha frustración, lo primero que te encontrarás en la saga souls son unos controles toscos, sientes que tu personaje es pesado, lento, torpe, que al igual que tú, tiene mucho que mejorar, mucho que aprender, que debe tomar todo con más cuidado, no tienes la experiencia suficiente para lanzarte a lo loco por todo. Todo es un proceso y eso te lo deja muy claro el videojuego en todas sus entregas, desde el primer enfrentamiento de Dark Souls 1 con el demonio del asilo, la mejor estrategia allí es huir, buscar recursos, conocer tus habilidades y tus límites y luego volver y ahora sí enfrentar a muerte a ese boss. En Elden Ring lo hacen aún más elegante, te abres paso al necrolimbo, allí puedes visualizar un amplio mundo y muchos caminos por escoger y en el horizonte visualizas al primer centinela arbolio. Aquí me da mucha risa porque la saga souls ya nos conoce, venimos de cinco entregas, creemos que conocemos las mecánicas y que este boss se podrá vencer fácilmente, pero no no no, el centinela arbolio es otro recordatorio de lo duro que es la vida y que por más preparados que nos sintamos hay situaciones que no se deben tomar a la ligera y más bien se deben enfrentar con algo más de conocimiento. Estos primeros contactos despertó en mí una llama que hacía muerta hace más de tres años, sin importar cuántas veces un boss me destruía, me reventaba o me hacía volar por los aires, yo volvía aún más con voluntad, con la determinación de encontrar ese punto débil, esa estrategia en la cual me convertiría en el vencedor de ese obstáculo. Y aunque encontraba la forma de vencer ese boss o esa situación del juego, el juego me decía que no era fácil, aunque encuentre el punto débil de tal jefe no significa que el encuentro se facilite por completo, significa que ya sabes cómo es la forma más eficiente de enfrentarte a esa situación, a ese problema, a ese boss y esa estrategia la encuentras porque siempre tuviste la voluntad de continuar, de afrontar el desafío que está ante ti y no apagar la consola y decir que hueva esto, me iré a ver en tiktok a pro players de Warzone, obvio no, pensaste este puto imbécil no me va a ganar ni más faltaba. Cuando comprendí que Miyazaki no sólo hablaba de la dificultad de los videojuegos como un sentido de logro mediante la superación de obstáculos casi insuperables, sino que también era una lección de vida, en la vida te encontrarás con situaciones similares a la de la saga souls, el día de mañana puedes enfrentarte a una malenia en tu día a día, la decisión está en ti si dejas que el let me solo here pelee tus batallas o por pereza dejarás que ese boss haga de tu vida un infierno, es un desafío vencer a alguien que se planta en un inicio como insuperable, estarás dispuesto a luchar y levantarte las veces que seas necesaria o para vencer a ese ser insuperable, pues la saga souls nos enseña eso, nadie es invencible, ninguna situación es insuperable, a menos que tú así lo decidas con tus acciones. El mundo es un mundo deprimente, asolado y oscuro, que mi primer pensamiento fue joder, con esta ambientación, esta música melancólica, este tono sombrío que solo me transmite tristeza y pena, no creo que me vaya a sentir mucho mejor de lo que me siento ahora, no estaría mejor llegar a un mundo más colorido tipo mario bros o legend o celda, pero no, fue uno de mis primeros errores junto con el creer que podría con los dos hipopótamos del tutorial de dar souls 2, los mundos de la saga de dar souls son mundos con matices, la oscuridad en la que te planta también está acompañada de una melodía más eufórica, dramática, que por más fea que se vea la situación te motiva, enciende una llama en tu corazón, te dice que debes luchar, esta situación la podemos ver en muchas batallas a través de la saga, como es la de dar souls 3 y la de los vigilantes del abismo, estamos ante una escena supremamente sádica, todos los antiguos y honorables señores de la ceniza que se encuentran en una batalla a muerte debido a la maldición del abismo, maldición que una vez más afectó a nobles guerreros como fue al gran artorias del abismo, una escena y descripción supremamente abrumadora y deprimente, pero la intensidad de la lucha acompañada de la siguiente melodía, te da una sensación de lucha, de superación, quiero ser el liberador de esta maldición, quiero ser el vencedor de este ciclo de penumbra, quiero ser el arma definitiva contra la tristeza, como estas hay muchas más melodías con situaciones trágicas, mi favorita es la batalla con sir alone, una batalla en la que debemos vencer a la mano derecha el rey de hierro, uno de los mejores dlc de la saga de dar souls, allí entramos en los últimos instantes donde sir alone decepcionado de su rey, decide abandonarlo, tras ver como su amigo es tentado por adquirir más poder, todo esto acompañado de un temazo que minimiza lo deprimente que es la situación y el escenario, convierte todo esto en una de las mejores batallas que he librado en un videojuego, y si no me crees vete a escuchar la intro de dar souls 3, la puta madre, si esto no te hace sentir que estás a punto de comenzar una de las historias más épicas de tu vida, habrá acción, emociones fuertes, aventuras, lágrimas, sangre, sudor y gloria, es sin duda uno de los puntos claves que me gusta como contrasta la saga souls esos momentos de escenarios tristes, deprimentes, pero con una ambientación musical eufórica que ocasiona que tu corazón y tu alma vibren entre la melancolía y la satisfacción de vencer ese obstáculo del tamaño de una montaña. La influencia en la saga souls no fue solo a otras sagas y videojuegos, fue también a la vida de muchas personas que como yo se veían derrotadas por diferentes situaciones que vivían en este mundo duro y cruel, pero entendí que si no afrontaba esas situaciones, si decidía no hacer nada por la pereza de luchar, de levantarme del suelo, cuando la vida me daba golpes tan fuertes que me tumbaban y de seguir autocompadeciéndome y haciéndome la víctima, no terminaría nada bien para mí, así que decidir ser ese hueco, ese ser maldito, ese no muerto, ese cazador, decidir ser ese latente, ese sin luz, que por más que es derrotado se levanta para luchar una vez más, que sin importar el daño que reciba, siempre encontrará la estrategia, el modo de superar esa situación insuperable, he decidido convertirme en el señor de la ceniza, en el señor oscuro, en el elden lore, convertirme en alguien que tome el control de su vida, con una voluntad insuperable, ayudada a forjarse por la saga souls. ¡Gracias!